Recibir a Beatriz Osuna, ella es instructora de dibujo y pintura. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantada de estar aquí para tratar el tema de los cursos de verano de ahí de nuestra institución. Perfecto. También está Rodrigo Hale con nosotros, instructor de inglés. Good morning. Good morning. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Estos cursos son de verano? ¿Son especiales? Sí, venimos a dar a conocer a la comunidad de aquí de nuestra ciudad los cursos de verano que están programados para ahora para iniciar el 22 de julio. ¿Hasta el 22 de julio? Hasta el 9 de agosto. Vamos a estar ahí recibiendo a todos los niños que están ahorita de vacaciones. ¿Por qué es importante, maestro Rodrigo, y en esta zona y en esta región, el tener noción básica del inglés? Pues principalmente porque tengo yo todo el tiempo dos formas de tratar de atraer a la gente al estudio del inglés. Una de ellas es, primero que nada, el que quiere trabajar en una zona turística, pues evidentemente necesita hablar inglés. Entonces, ahora, aunque no vayas a trabajar en algo que tenga que ver con la industria turística, cuando quieres estudiar una universidad, quieres estudiar profesionalmente, tengo que decirles que de ninguna universidad de este país uno se puede titular, se puede decir a doar, pero si no sabes un 80% de inglés en promedio, no te puedes titular. Justo eso le iba a decir, si quieres regresar, no puedes, si no tienes tus niveles de inglés aprobados. Y también, como siempre les digo a los chicos, que hay que empezar desde joven, porque así ya no tienes esa presión por el resto de tu vida. Ya te avientas desde temprano y ya, te libraste de una bronca. Yo trabajé para la Universidad del Estado mucho tiempo y déjame decirte que hay montones de personas que no están tituladas porque no tienen el inglés. Entonces, pues aprovechar y sacarlo desde ya. Por eso es importante iniciar a edad temprana. A edad temprana, cuando el cerebro todavía está fresco y virgen. Sí, y bueno, eso por un lado, el inglés en este curso de verano, pero también la importancia que te da el dibujo, la pintura, otras destrezas, otras habilidades, también la mente, la trabaja, la imaginación, ¿no? Claro que sí, ahí tenemos en este curso de verano varias temáticas que en relación al arte. Los niños que participen en este curso, pues van a poder llevar dibujo y pintura, van a poder llevar baile folclórico, danza moderna, entre otros. Violín, perdón, déjame continuar un poquito también, violín, perdón, en este va a ser pintura, arte, varias actividades recreativas, ¿no? Entre origami, un poco de cartonería, se les van a exhibir documentales que sean apropiados para niños, actividades lúdicas, de diversión, entonces todo eso. ¿Cuánto cuesta el curso, dónde se va a desarrollar, todo esto? Una de las cosas más interesantes que lo comentábamos antes de entrar aquí contigo, que pues pueden consultar en todos lados, y es un curso que si fuera más barato sería gratis. Si son 600 pesos, pago único. Muy importante maestro, incluye los materiales, los padres de familia van a poder llevar a sus niños, a sus niñas al curso, y tener la tranquilidad de que ahí ya se les va a dar todo el material que ellos van a requerir para llevar a cabo sus clases que principalmente están enfocadas al área de artes, pero como decía el maestro, también va a haber un momento de esparcimiento todos los días en la ludoteca con diferentes actividades. ¿Qué va a describir aquí el profesor? Pues, como les comentaba, va a ser un poco de teatro de papel, origami, documentales enfocados hacia niños, y todas las actividades que se puedan desarrollar aunándolas a cada uno de los talleres, de las clases como tal. ¿Y hasta cuándo tienen para inscribirse? Los papás, oigan, por la atención, la verdad que el costo es bastante accesible, y luego le incluye el material, pues todavía con menos. Muy, muy accesible, están abiertas las inscripciones en este momento, esperamos que se preparen para inscribir a sus niños, les decía que el material está ya incluido en los cursos, el precio efectivamente es bastante accesible, ahorita los papás pueden andar muy agastados con todo esto de las vacaciones, pero es una cuota bastante accesible para los niños. ¿El horario, maestro? De nueve a doce, de lunes a viernes. Importante recalcar que nos ubiquen donde estamos, porque mucha gente… ¿Recuerdan? Sí, estamos en… es como que mucha gente dice, es el fraccionamiento, el progreso, en realidad se llama El Dorado, que es la entrada al progreso, estamos detrás de la ley esta que está aquí, enfrente de un hotel. Sí, es que mire, está la gasolinera, está la gasolinera, está a un lado de ley, y atrás está el centro municipal, ¿no? Así es. Y enfrente está este hotel que lleva el nombre de Bahía Dorada para que lo ubique, pues. Sí, sí, y este… y tenemos dos accesos, uno que es por la calle por donde se va todo mundo al progreso, y pues está una tienda ahí que hay miles de… De conveniencia. Una tienda de conveniencia que hay cientos en la ciudad, y a un lado está un mural de una niña. Ahí lo ubicas. Lo ubicas perfectamente. Entonces, ahí se va a llevar a cabo este curso, del veintidós de julio al nueve de agosto. Al nueve de agosto, efectivamente. A la par del curso de verano, tenemos talleres de verano, enfocados a personas un poco mayores, adolescentes de doce años en adelante, a la edad que cada quien decida que quiere estudiar. Entonces, en esos cursos, lo que los llamamos talleres de verano, únicamente para diferenciarlos, ahí traje mis notas, en los talleres de verano tenemos inglés, francés, canto, violín, danza moderna, en este caso es K-pop, guitarra, karate, piano y anime. Las opciones son como para que cada quien escoja lo que le gusta. También va a haber uno de… un taller de fotografía con celular, ya que si los chamacos andan queriendo tomarse fotos, que aprendan a hacerlo. Sí, que las tomen bien. Que las tomen bien. Oye, pues todo esto en el Centro Municipal de las Artes. Y bueno, pues agradecerles, Beatriz, reiterar la invitación para que vayan. Ah, claro que sí. Recuerden que ahorita las comunicaciones digitales, por ejemplo, si quieren ubicarnos con toda claridad, pueden entrar a la página del SEMA, que es Centro Municipal de las Artes, ahí en Facebook, y ahí están todas las indicaciones necesarias. Aquí tenemos un pequeño acordeón. El teléfono del Centro Municipal de las Artes es el 612-128-1612. Ahí los esperamos, estamos preparados, nuestros espacios están del primer… Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Los maestros que estamos colaborando ahí, somos gente muy profesional con el deseo de llevar la educación artística a nuestra comunidad. Perfecto. Pues le agradezco mucho a Beatriz Osuna, quien es la instructora de Dibujo y Pintura, y Rodrigo Gel, quien es instructor de Inglés del Centro Municipal de las Artes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos brevemente a una pausa y regresamos con más. Sigan con nosotros, recta final ya. En un instante regresamos a Sudcalifornia Hoy.